Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Daniel capítulo 10, versículo 19. Qué gusto poder volver a estar con ustedes y con nuestros amigos en esta mesa para seguir profundizando y encontrando lecciones maravillosas que se encuentran en este hermoso libro del libro de Daniel. Amigos, bienvenidos a estos queridos jóvenes que nos acompañan para compartir las lecciones que encontramos. El día de hoy vamos a estar trabajando con el capítulo número 10 del libro de Daniel. Ya estamos prácticamente en la recta final y nuestro estudio tiene por título de la batalla a la victoria. Y pues, como ha sido la dinámica en todos nuestros programas, vamos a pedir la dirección divina. Que sea el Señor quien nos guíe y que también su Espíritu Santo acompañe a los que nos escuchan y nos ven para que nuestras mentes puedan acceder a los tesoros de la gracia que se encuentran en este hermoso libro. Isaí, si por favor nos guías en oración, por favor. Claro que sí. Amante Padre Celestial, te estamos agradecidos porque podemos abrir tu palabra en libertad para seguir extrayendo estas maravillosas lecciones de tu palabra. Te queremos suplicar que tu Espíritu Santo nos guíe en este estudio y no solo a nosotros, sino también a los que nos ven a través de sus pantallas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues estamos en la recta final como mencionamos. Hemos tenido un estudio bastante interesado, quizás un poco correteado porque ha sido difícil poder tocar todas las cosas que quizás nos gustaría mencionar sobre el libro de Daniel. Pero Fanny, ¿qué tal si nos pones en el contexto de lo que vamos a estudiar el día de hoy? Bueno, nos encontramos ante la última visión de Daniel, que prácticamente abarca desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Y en esta visión hay un personaje muy peculiar y es un personaje, lo dice, pues un personaje muy asombroso. Entonces estaremos estudiando más que nada esta última visión que Daniel muestra en el libro de Daniel. Ok, y efectivamente vamos a quedarnos con la primera parte. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que se da esta visión? Bueno, pues aquí nos habla de un Daniel que se encuentra un poco preocupado, ya que él no sabe porque no se le menciona. En el capítulo 10 no encontramos realmente lo que va a suceder o lo que estaba sucediendo. Pero una vez más, Daniel se encuentra en ayuno, en oración, y Dios le revela qué es lo que va a acontecer. Al respecto, pues llama la atención el hecho de que ayunara en tiempo de Pascua. Cuando la Pascua era una de las primeras fiestas del año, un lugar en el tiempo para comer, para convivir, para celebrar. Y a pesar de eso, y de hecho, el reglamento judío exige tres días de ayuno para orar. Pero él lo lleva al extremo y lo multiplica por siete, en un intento de decir, de verdad, de verdad tengo una angustia terrible. Si leemos el capítulo, en el versículo 1, dice, en el tercer año de Ciro, rey de Persia. ¿Qué pasaría en el tercer año de Ciro que lo tendría así? Bueno, si lo comparamos con lo que Esdras estaba viviendo justamente en aquella época, recordemos que Ciro da un decreto de construcción y parte Sorobabel y Esdras, ¿no? Pero justamente en esta parte donde Sorobabel parte para reconstruir, después de dos años hay una pausa y el templo se deja a medias. Cuando Daniel escucha eso, le entra una terrible tristeza en su corazón, porque está viendo que efectivamente son los errores humanos los que atrasan o los que pervierten la profecía divina. Porque él, a sus 90 años ya, no pudo haber hecho ese viaje, ¿no? No estaba dentro de sus posibilidades ir desde Babilonia hasta Jerusalén para él todavía seguir allá y reconstruir. Ya no estaba dentro de él. Así que todo lo que podía hacer, entendió, era orar. Así que ante esta oración Dios nuevamente se apiade a su siervo y en respuesta a todo esto, y curiosamente, curiosamente, cuando vemos otro pasaje de la Biblia donde se nos da una visión divina después de la Pascua, es en el libro de Josué. Se celebra la Pascua antes de conquistar Canán y entonces aparece un príncipe, un guerrero, un hombre descrito, como decías, con unas características impresionantes para traer paz a sus hijos. Muy bien, pues entonces vamos a entrar y quizás en este caso me gustaría que leyéramos, no sé quién pudiera apoyarnos, que tengo una melodiosa voz, por no decir que una dama, que nos ayudara con la descripción, ¿no? De esta primera parte ya mencionaste de que empieza la visión con un varón deslumbrante, ¿no? Entonces vamos a tomarnos el tiempo porque creo que es importante de leerlo en Daniel capítulo 10, es versículo del 4 al 9, no sé cuál de las damas nos quiere apoyar. Lo leo. Ok. Del 4 al 9. Del 4 al 9. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidequel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Su cuerpo era como de virilio y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí antes. Mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Muy bien, es una revelación, parece ser que, no sé qué piensan ustedes, pero parece ser que Daniel se mueve en visiones, o sea, como que muy cargadas y muy emotivas, o sea, conflictivas, cosas, son visiones fuertes, como que Daniel lo vemos siempre en visiones muy, no sé cómo decirlos, muy cargadas de elementos. Pero quizás mencionemos algunas características de este personaje que aparece aquí, y entonces dice que era un varón vestido de qué, de lino. Si vemos la historia del judaísmo, el lino era muy importante en relación a la vestimenta de los miembros del sacerdocio. Los sacerdotes se vestían de lino blanco, eran túnicas muy especiales, y ese quizás es un primer elemento que podemos mencionar. Y entonces, a ver si en lo que yo voy diciendo, ustedes nos ayudan con nuestros amigos a descubrir quién es este personaje. Siguiente. Luego dice que estaba ceñido con qué, con oro. Y el oro siempre ha sido ligado a la realeza. Y era justamente dentro de estos que portaban lino en el pueblo judío, que eran los sacerdotes, especialmente que se mencionaba que su vestimenta era el lino, solamente había uno entre los sacerdotes que portaba oro, lo portaba en parte en su vestimenta y también en su mitra que llevaba y parte de su foto, que era el sumo sacerdote. Entonces aquí tenemos quizás otro asunto. Su cuerpo brillaba como el berilio y su rostro parecía un relámpago. No sé si nos imagináramos a alguien así, pues sería algo muy extraño. Dice, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos y sus pies como bronce resplandeciente, y su voz resonaba como el estruendo de qué, de una multitud. Entonces déjenme hacerles algunas otras consideraciones. Primero tenemos características de dos personajes reales, humanos. Podemos pensar sacerdote y por el oro podemos pensar en un sumo sacerdote. Pero entonces luego nos da unas características que no corresponden a un ser humano normal, sino que nos hablan de un ser qué, sobrenatural. Y me llama la atención que su voz sonaba como el estruendo de una multitud. Y no sé si recuerdan cuando se narra, cuando el Señor le va a dar en Éxodo, se registra en el capítulo, en Éxodo 19, se registra cuando el Señor le va a darle ley a los judíos, que él está sobre el monte Sinaí, el pueblo se reúne alrededor del monte, y el Señor empieza a hablar, ¿y qué hace el pueblo? No sé si lo recuerdan. El pueblo dice, Señor, cállate porque nos vas a qué, nos vas a matar, nos vas a destruir. Mejor que suba Moisés y tú dile. ¿Por qué? Cuando yo leía esto, pensaba en esta referencia a que la voz de quién sonaba como este estruendo, la voz de alguien importante. Entonces, a partir de eso, ¿a quiénes consideran ustedes que hace referencia? Si sumamos esos elementos, ¿a quién estamos viendo aquí? Al Hijo de Dios, no hay ninguna duda. Y de hecho, hay otras referencias a través de la historia bíblica de características similares. Por ejemplo, mencionaba en el capítulo 5 de Josué, incluso el verbo con el cual inicia toda esta profecía está presente. Daniel 10.5 dice, y alcé mis ojos y miré. Y en Josué 5.13 dice, estando yo cerca de Jericó, alcé mis ojos y vi un varón que estaba delante de mí. Y incluso si vamos a la visión de Ezequiel, un contemporáneo de Daniel, curiosamente Ezequiel también ve a un varón en el río que tiene las mismas características. Tiene un cuerpo de berilio, tiene una vestimenta de lino, tiene un refulge en sus pies como con fuego. E incluso si nos vamos hacia el futuro, cuando Juan tiene la visión en la isla de Patmos, de la visión del Hijo de Dios, ve que en medio de los siete candelabros, está precisamente un varón vestido de lino con estas mismas características. Así que no hay ninguna duda de que el varón que se presentó frente a Daniel era sin duda alguna el Hijo de Dios. Y este ejercicio lo estamos haciendo en función de que en las visiones anteriores el ángel explicaba, pero aquí no vamos a ver una explicación tan clara como que dijo, oye, él es el Hijo de Dios. Entonces es un ejercicio importante que cuando estamos estudiando la profecía, si no encontramos directamente una referencia que explique, podemos buscar esas similitudes en otros seres, en otros contextos. Y eso nos puede ayudar para poder identificar quién es este varón. Así que nos quedamos con este hombre que es impresionante y que curiosamente, aunque los otros no lo ven, escuchan un qué? Un estruendo y ese estruendo hace que qué? Salgan corriendo. Que huyan, no? Y entonces vamos a hacerle la pregunta a nuestro especialista que tiene que ver con lo que se nos presenta aquí y especialmente algunas situaciones que se van a dar en el capítulo 10. Le preguntamos a nuestro especialista, ¿qué se le revela a Daniel en el capítulo 10, 20 y 21? Porque aquí vuelve a hablar acerca de conflicto, que es lo que ha sido la dinámica del libro de Daniel. Entonces repito la pregunta, especialista, ¿qué se le revela a Daniel en el capítulo 10, 20 y 21? La Biblia es muy interesante y además su estudio es muy desafiante porque levanta nuestra vista del escenario terrenal donde se produce la historia al escenario universal donde se lleva a cabo un conflicto cósmico que la Biblia dice que comenzó en el cielo y continúa en la tierra. Y en el mismo Génesis ya Dios cuando se encuentra con Adán y Eva habla de ese conflicto cósmico. Y aquí en el libro de Daniel que estamos considerando todas estas semanas, encontramos en el capítulo 10 y los versículos 20 y 21 un chispazo, un pincelazo de esa guerra cósmica. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Una clara referencia a Cristo. Así como en Génesis Dios lo reveló como la simiente de la mujer, aquí se le revela como Miguel. Es decir, aquí en el mundo, en el mundo en que vivimos hay muchas luchas, muchas guerras, pero todo tiene que ver con el gran conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Y aquí vemos una vez más al vencedor, Miguel. Por eso tenemos toda nuestra confianza en que el mundo corre a su desenlace final. Espere yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. Pero yo cantaré tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Gracias a nuestro especialista por brindarnos estas orientaciones, que creo que nos van a ayudar a terminar de cerrar, no la profecía, porque no vamos a terminarla de estudiar toda. Hoy vamos a ver solamente los elementos que aparecen en el capítulo número 10 de este capítulo. Pero, perdón, valga la redundancia. ¿Qué llama para ti, qué te llama la atención de esta profecía? ¿Algún elemento que quisieras resaltar? Pues bueno, ya mencionamos la visión que una vez más recibe Daniel, pero a mí me llama mucho la atención, como aquí se menciona, que Daniel tuvo, durante esta visión, tuvo que ser tocado o apoyado por tres veces, por ángel, por el ángel o ángeles que Dios mandó para fortalecerlo. Aquí dice, lo último que habíamos leído es cómo él había quedado, vino el ángel y le tocó y él solo así pudo mantenerse de pie. Y después, una vez más, le tocó para que pudieran ser abiertos sus labios y poder hablar y comunicar. Y una tercera vez volvió a fortalecerle. Entonces, me llama la atención cómo es que si Daniel, que era un hombre con todas las virtudes que ya hemos mencionado durante esos estudios, necesitaba esa fortaleza, cuánto más nosotros hoy en día necesitamos la misma fortaleza. Y Dios siempre está presto a escuchar nuestras oraciones, nuestras súplicas, nuestros ruegos, y manda a sus ángeles a interceder por nosotros para apoyarnos, para darnos la fuerza que necesitamos cada día. Y nosotros debemos pedirla siempre al Señor que mande a esos ángeles y que nunca nos desampare. Y esa debe ser nuestra petición y nuestra confianza día a día. Ok, sí, pienso que es una aplicación bastante hermosa. Cosas interesantes, primero levantar, que significa estar listo para la acción, ¿no? Luego, comunicarse, ¿no? O sea, a veces quizás no sabemos cómo comunicarse, no sabemos cómo hablar con Dios. Dios te capacita para eso. Y luego, para mantenernos una vez en pie, estar listos. Muy bien, pienso que es una aplicación bastante linda que tú haces de este pasaje. Pero vamos a regresar, perdón, vamos a preguntarte ahora a ti, ¿qué interesante, qué aspecto llama tu atención aquí de esta visión? Bueno, pues vemos ahora en Daniel que volvemos a ver un conflicto, ¿no? Volvemos a ver ahí una dificultad. Pero esta vez vemos que también seres celestiales, pues, necesitan ayuda de alguien, ¿no? Y lo vemos en el versículo 13. Más, el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme. Entonces, vemos también aquí algo muy, muy, muy interesante, que es la ayuda de esta persona que es Miguel. Miguel, ¿no? Viene. Hay a mí dos elementos que me llaman la atención. En el versículo 12, parece ser que Gabriel le dice a Daniel, tus tres semanas de oración y ayuno fueron en vano, porque desde el primer día en que te sentaste a orar, yo ya te había escuchado. Desde el primer día, yo ya tenía una respuesta para ti, pero tuve un problema, tuve que contender los otros 21 días contra el príncipe de Persia. Mira, esto a mí me llama la atención porque no importa, y esta es la razón por la cual esta octava oración de Daniel no se registra en la Biblia, porque no importa qué tan larga sea nuestra oración, no importan las palabras. El balbuceo de un niño con la sinceridad de su corazón llega más lejos, llega más pronto al trono de la gracia que una oración florida, larga, llena de textos bíblicos en medio, porque lo que Dios espera escuchar de nosotros es nuestro corazón sincero. La otra parte que me llama la atención es el nombre precisamente de Miguel. Miguel era el grito de batalla de los israelitas. Me gustaría que nos acompañaran nuestros televidentes al libro de Éxodo, al libro de Éxodo, el capítulo número 15. Cuando los israelitas por fin derrotan, o bueno, Dios derrota por ellos al ejército egipcio, y salen por fin del Mar Rojo, Moisés y María hacen un canto hermoso proclamando la victoria de Dios. Y de hecho, en el versículo 10 dice, Este quien como tú, en hebreo, se lee Miguel, porque Miguel es un grito de batalla de quien es como Dios. Entonces, este es otro de los nombres que se le da precisamente al príncipe de la vida, a Jesús, al hijo de Dios, quien aquí es quien toca finalmente a Daniel y le da la fuerza para mantenerse en pie y para poder hablar. El toque divino es finalmente quien le da todas las fuerzas. Y de hecho, a mí me maravilla, porque el primer versículo del capítulo 11, y el último de esta sección de la visión, nos dice que fue el mismo Miguel, quien en el año primero de Darío el Medo, estuvo para animar y reconfortar a Daniel. Y como vimos en estudios anteriores, el año primero de Darío fue precisamente el año en el que más actividad intensa tuvo Daniel, fue el año en el cual él estuvo metido en el foso de los leones. Sí, muy valiosas las aportaciones que ustedes hacen y creo que son asuntos para tener en cuenta, pero quisiera llevarlos a otro aspecto. En las visiones, hemos visto que siempre es un conflicto entre animales. Luego empieza un conflicto de arriba hacia abajo, de que hay alguien que quiere, como que quiere atacar a Dios. No dice que Dios responda, simplemente el cuerno pequeño busca hacer guerra contra Dios. Pero aquí se nos agrega un elemento muy importante, que tiene que ver con que aquí aparecen los seres celestiales participando de este conflicto, porque lo leíste tú en el versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso, es decir, ¿y quién está hablando aquí? Un ser celestial. Y aquí podemos ver un elemento que tiene que ver con que el mensajero divino le está dejando a ver a Daniel que este asunto del conflicto no solamente tiene que ver con lo que pasa entre nosotros aquí, no tenía que ver solo con la purificación del santuario terrenal, no tiene que ver solamente con lo que pasa en el cielo con nosotros, sino que los seres celestiales están inmiscuidos en este conflicto. Es decir, es un conflicto que nos rebasa, que está por encima de lo que somos nosotros. Y dirían los militares que nosotros en este conflicto somos daño colateral, porque es un conflicto que no empezó con nosotros, pero en el cual nosotros decidimos participar, como ya mencionamos unos programas atrás, al hacer a Satanás el líder de nuestro planeta. Pero lo que me gusta del versículo 13, que para mí es muy valioso, es que precisamente aparece en escena, no solamente el que ayudó al ángel, sino el que también nos puede ayudar a nosotros, que es Miguel. Y para mí ese es un versículo muy lindo, porque tenemos esa garantía de que podemos tener a un príncipe victorioso, porque aunque también era el grito de batalla, de alguna manera, también era un grito de esperanza, en la certeza de que el que iba, o el que ganó la batalla, no fui yo. ¿Fue quién? Fue Giovanni. Entonces, es un elemento que también me gusta en este capítulo, cómo se presenta a este príncipe victorioso. Y nuevamente regresamos al protagonista, que ¿quién es? Jesús. Jesús, ¿no? Ese es el protagonista. No sé si quisieran aportar algún otro comentario que tenga que ver con este elemento del príncipe victorioso y de este conflicto. De hecho, a propósito de eso, a mí sí me entra como un poco de temor el hecho de que mi oración, por sencilla que sea, es parte de un conflicto. Mi oración hecha al borde de mi cama, la oración que yo hago para bendecir mis alimentos, esa oración, por más sencilla y banal que parezca, no es así. Es una oración que pone en alerta a todo el cosmos, porque la oración de Daniel tenía que ver con un conflicto cósmico. Y las oraciones que nosotros elevamos a diario nos ponen o de un lado del conflicto o del otro. Nos ponen a merced de las fuerzas y, de hecho, por cómo está escrito, parece ser que la oración de Daniel durante esos 21 días ayudó, apoyó a la causa divina para que resistiera contra el príncipe de Persia. Así que nuestras oraciones modifican las partes del conflicto y deberíamos tener esto en cuenta incluso cuando invocamos el nombre de Dios para bendecir nuestra comida. Muy bien, ¿algún otro elemento que llame su atención sobre lo que hemos estudiado acerca de este príncipe victorioso? Pues que no hay por qué temer cuando sabemos quién ha estado atrás de todo esto, con Daniel, con todos esos personajes, quién está en nuestro presente y quién nos va a apoyar en nuestro futuro. Así es. Bueno, pues podemos ver también que con Dios a nuestro lado, no importa que vengan aflicciones, momentos difíciles, el cielo está ahí, no para ayudarnos, está de nuestro lado. Y pues que también aquel toque amoroso de Dios nos da una esperanza hacia el futuro. Ok, muy bien, déjenme llevarlos a otro libro del Nuevo Testamento ahora que nos da la certeza de quién es el que está ganando y por qué nuestra victoria está asegurada. Quiero que vayamos a la carta que el apóstol Pablo escribió a los que vivían en Colosas, a los colosenses, en el capítulo número 2, el versículo 15. Y me gusta mucho cómo lo describe Pablo, leo en Colosenses capítulo 2, versículo 15, y dice Y despojó a los principados y potestades, los exhibió en público y triunfó sobre ellos en la cruz. Es decir, este príncipe victorioso es un príncipe que estuvo abajo, por nuestra culpa, pero estuvo, vamos a decirlo, humanamente fue vencido, ¿por qué? Porque murió. Pero es precisamente esa aparente derrota que tuvo lo que lo elevó y ahora lo convierte en ese príncipe victorioso de quien nosotros dependemos para obtener la victoria. Es decir, es alguien que nos entiende, es alguien que sufrió lo que nosotros sufrimos, como dice el salmista, cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte, y por eso nos puede entender, porque él pasó por ese valle de sombra y de muerte, y entonces ahora se levanta como un príncipe porque venció a las potestades y podemos ir a Satanás y a todos aquellos que se lo ponen a él, y eso se me ha sido un mensaje muy hermoso. No sé si hay algún comentario. De hecho, ahí justamente en Colosenses 3 aparece la respuesta que nosotros tenemos que tener a este mensaje. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad entonces las cosas de arriba donde ahora está Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba y ya nunca más en las de la tierra. Pues muy bien, terminamos leyendo la palabra de Dios. ¡Qué hermosa visión! Nos quedamos con estos elementos de un príncipe victorioso que garantiza también que nosotros algún día tendremos la victoria. Bien, los esperamos en nuestra próxima transmisión para ir cerrando ya con estas hermosas lecciones que tiene el libro de Daniel. Gracias por su compañía y que Dios les bendiga. ¡Gracias!